hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de inversor global mi nombre es alberto redondo soy el editor de inversor global en españa y en este vídeo me gustaría hablaros de un inversor que si bien no es tan conocido como otros grandes inversores como rai dalio o warren buffett sin duda su contribución y su impacto en la manera de invertir para los pequeños ahorradores ha sido muy grande estoy hablando de john bogle john bogle se hizo famoso por fundar en 1974 de vanguard group con este fondo de inversión john bogle pretendía ofrecer a los pequeños inversores alternativas de inversión con bajas comisiones bajo riesgo y alta rentabilidad para ello john bogle lanzó el primer fondo indexado al mercado estos fondos indexados comúnmente conocidos como etfs tienen la parte particularidad de que replican el desempeño de índices bursátiles esto les otorga una ventaja en términos de costo ya que mientras que los fondos de inversión tradicionales que están gestionados por un gestor aplican unas comisiones elevadas en torno al 1 y medio 2 o incluso 3 4 por ciento estos fondos indexados aplican comisiones de apenas décimas de un punto porcentual y esto es así porque estos fondos indexados están gestionados por una computadora que automáticamente compra y vende acciones para mantener en estos fondos la misma ponderación que los índices bursátiles que quieren replicar john bogle plasmó su filosofía de inversión en este libro que tenéis aquí the little book of common sense investing existe también su edición en castellano que traducido sería el pequeño libro para la inversión con sentido común en este libro john bogle explica por qué para un inversor para un pequeño inversor es mejor invertir en estos fondos indexados no solamente porque tienen una comisión mucha menor mucho menor que la de un fondo activo también porque tienen una mayor diversificación si te fijas la mayoría de los fondos de inversión apenas invierten en 20 30 40 como mucho 50 acciones diferentes pero hay fondos indexados como por ejemplo el del standard and pulse 500 que invierten en las 500 mayores empresas de eeuu y no es el fondo más diversificado que existe el fondo indexado más diversificado existe incluso existen fondos indexados por ejemplo el del russell 2000 que agrupa a las 2000 pequeñas y medianas empresas que cotizan en wall street estos fondos indexados aportan alta diversificación a bajo costo lo que quiere decir gracias a esta alta diversificación que tienen un menor riesgo y según explica bogle en su libro la rentabilidad que ofrecen estos fondos indexados es en promedio mayor que la de los fondos de gestión activa está empíricamente demostrado que la mayoría de los gestores son incapaces de batir al mercado de manera habitual de hecho de los cientos y cientos de fondos de inversión que se han lanzado desde los años 70 sólo 3 consiguieron batir al mercado de manera reiterada durante todos estos años es decir es muy improbable batir al desempeño del mercado a largo plazo por ello si eres un inversor con perspectivas de inversión a largo plazo los fondos indexados pueden ser una mejor alternativa de inversión que los fondos de gestión activa en este libro que os recomiendo que leáis bogle explica su tesis de inversión y da consejos muy útiles para pequeños ahorradores consejos que en el largo plazo pueden significar miles de dólares o euros para tu cartera de inversión por eso yo creo que este libro a pesar de no ser tan conocido como otros libros como por ejemplo el inversor inteligente de benjamin graham sin duda es un libro que no puede faltar en tu biblioteca personal para terminar me gustaría comentaros que este próximo 16 de enero se cumplirán dos años del fallecimiento de john bogle con 89 años por su contribución a la manera a las alternativas de invertir para los pequeños ahorradores bogle pasó a la historia de las finanzas como el mejor amigo del pequeño inversor os recomiendo que leáis este libro y os recomiendo que sigáis formando y seguís y sigáis aprendiendo porque sin duda todo lo que aprendáis en finanzas tiene un impacto muy importante en vuestra riqueza en vuestro patrimonio y aprender la diferencia entre los fondos indexados en los que bogle fue un pionero y los fondos de gestión activa pueden suponer para tu bolsillo en el largo plazo miles y miles de dólares sin más os deseo un feliz día y nos vemos próximamente con otro nuevo vídeo de inversor global chao